...los principales datos de la evolución del COVID-19 en Euskadi. Quiero resaltar que los datos que yo aporto en esta rueda de prensa son los datos referentes al día de ayer, 15 de mayo, viernes. Y que lo que ha publicado el Ministerio hace una hora son los datos que le enviamos ayer y que hacen referencia al jueves 14 de mayo. Por lo tanto, a lo largo del día de ayer, es decir, 15 de mayo, viernes, se hicieron en total 7.963 pruebas, 4.637 PCRs y 3.326 test serológicos o rápidos. En el día de ayer, el número de nuevos contagios fue de 16. Estos fueron los positivos en las pruebas PCR validadas en el día de ayer. Como saben, son las que determinan si una persona tiene la presencia del virus en el momento en el que se le toma la muestra. Por territorios, ayer hubo un caso nuevo en Áraba, 13 en Vizcaya y ninguno en Guipúzcoa. Además, se detectaron dos positivos correspondientes a personas cuya residencia habitual se encuentra en otra comunidad autónoma. Ayer, se registraron cuatro fallecimientos y, en cuanto a la situación de los hospitales, 50 personas permanecían ingresadas en las UCIs. Hasta aquí, los datos recogidos, como digo, ayer. Datos que, si se comparan con días previos, han sufrido variaciones. Son los dientes de sierra que venimos diciendo desde el inicio de la epidemia, pero que, como ven, muestran una tendencia positiva. A modo de ejemplo, les recuerdo los siguientes datos. La semana del 4 al 8 de mayo, en esa semana, en esos días laborables, tuvimos 205 nuevos casos PCRs. En la semana del 11 al 15 de mayo, hemos tenido 136 nuevos PCRs. A pesar de los dientes de sierra, día a día, ya ven que la evolución, mirando por semanas con días laborables, muestran una disminución en torno al 33%. Como ya saben, esta misma mañana, el Boletín Oficial del País Vasco ha publicado un decreto del Endacari para permitir, a partir del día 18, la movilidad total dentro de cada territorio histórico en el que tenga fijada la residencia cada persona. Hace una semana, el Gobierno vasco decidió pasar a la fase 1, con ciertas restricciones basadas en criterios de precaución y prudencia, siempre buscando preservar la salud pública. Y por ello, decidimos limitar la movilidad al ámbito del término municipal y sus colindantes. Hoy, una semana después, la evolución epidémica refleja la tendencia sostenida en el descenso de casos positivos con respecto a las semanas anteriores. Y por ello, consideramos que ha llegado el momento de recuperar la movilidad responsable y progresiva, de modo que cada ciudadano pueda, dentro del territorio histórico en el que tenga fijada su residencia, moverse. Gaur gozat. Gaur gozian, bertan, lendakariaren dekretu bat argitaratu da. Aste leonetik aurrera, lurralde historicoaren barruan, mugikortasuna baimen txenda Duela, aste bat, lehen fasean sartu ginen prudentia irispidearekin Gaur, egoera obea da, horregatik hartu dugu erabaki hau Por lo tanto, resalto, la novedad es que a partir del lunes las personas podrán moverse dentro del territorio donde tengan fijada la residencia Como hasta ahora, en el caso de los municipios colindantes de territorios históricos diferentes La movilidad continuará abierta siempre y cuando esté justificada por motivos socioeconómicos Eso sí, no me cansaré de decirlo, apelo a la responsabilidad individual Esta medida es una carta blanca pero que no debe ser sin control La movilidad, cada uno de nosotros, tenemos que ser responsable y restringirla a aquello necesario Las franjas horarias siguen vigentes según estipula la orden del gobierno español Debemos mantener la distancia de dos metros Es fundamental lavarse las manos con frecuencia y recordar que son la principal vía de transmisión de la enfermedad Y es recomendable la mascarilla sobre todo en aquellos espacios que sean públicos y cerrados Debemos seguir cumpliendo con el máximo rigor y compromiso individual y colectivo La población en su conjunto se ha sacrificado mucho para poder llegar a donde estamos hoy No lo echemos a perder ahora No podemos permitirnos desmontar lo conseguido hasta este momento Estamos en el camino de poder conseguir pasar a la fase 2 Los contactos inadecuados de esta semana son las cifras de los nuevos positivos de los próximos días y semanas Por lo tanto, esto no ha terminado Por eso pido que se sigan estrictamente las recomendaciones de higiene Y de reducción de todos aquellos contactos que sean innecesarios Es que recasco Según nos asunselburua, casetariana en Bat Calderequín Aztecúgara Hay varias preguntas sobre franjas horarias y la movilidad La primera de ellas dice si se mantienen las franjas horarias para hacer deporte o para pasear Bien en tu municipio o si vas a otro municipio Y si se mantiene el límite de una hora para los niños y niñas en la calle Las franjas horarias las marca el ministerio Y por lo tanto siguen vigentes y no ha cambiado nada a este respecto Le preguntan también si se puede salir del municipio para ir a terrazas o de compras Y con qué condiciones u horarios La movilidad hasta ahora si tenía motivos comerciales O incluso para visitas de familiares que así lo necesitaran Estaban permitidas dentro del territorio Ahora ya la abrimos para actividades de ocio a partir del lunes Ocio o deporte Por lo tanto quiero resaltar esta mayor movilidad que ya era amplia hasta ahora Y que se amplía a partir del lunes pero también quiero resaltar un llamamiento a la responsabilidad individual Le preguntan si se puede ir a una segunda residencia Se abre la movilidad dentro del territorio para cualquier actividad Y por lo tanto visitar nuestra segunda residencia o dormir en ella o prepararla Está abierto a partir del lunes Y si es así nos dicen si tenemos que atenernos a las normas Por ejemplo de franjas horarias de ese municipio Las franjas horarias se marcan en los municipios según el número de personas censadas Por lo tanto la franja horaria es del municipio acorde a como se ha estipulado hasta ahora Y no cambia porque acudan visitas o personas de segunda residencia En el caso de pueblos de menos de 5.000 habitantes censados Como por ejemplo Bacchio, Deba Que reciben turistas y superan los 5.000 habitantes ¿Cambian las normas de ese municipio porque pasa a ser un pueblo grande entre comillas? Los municipios se clasifican en menores de 5.000 habitantes por su censo Y por lo tanto el que tenga visitas o que acudan personas de segunda residencia No cambian las normas que debe seguir También es verdad que pido a la responsabilidad de la gente Que se acude a uno de estos municipios Y tiene un área que puede ser de una afluencia importante de personas Pues que las personas dentro de los municipios se repartan Y que eviten las aglomeraciones en sus propios domicilios En sus propios municipios y a los que acudan Precisamente una pregunta sobre aglomeraciones Dice ¿Qué le parece el comportamiento de algunas personas que están incumpliendo las normas Reuniéndose en casas o haciendo botellón? ¿Cuántas sanciones han interpuesto? Si estamos descendiendo en el número de contagios Es porque el conjunto de la población sigue las normas Y está haciendo lo que es ya responsable Y se da cuenta que debe hacer Por lo tanto quiero resaltar Que esto que estamos consiguiendo Se consigue por la mayoría de la población Siempre hay personas o grupos que no siguen estas recomendaciones O que no tienen esta responsabilidad Y por ellas podemos sufrir el conjunto de la sociedad Y es una llamada por eso siempre a la responsabilidad individual Una pregunta sobre los datos ¿Dónde y en qué proporción fallecen los positivos de COVID Que mueren fuera de los hospitales? La mayoría de las personas que fallecen por COVID Lo hacen en nuestros hospitales Pero también es cierto que tenemos personas Que en sus últimas voluntades puede estar Que no se le realice un desplazamiento a un centro O incluso en ocasiones hay personas Que pueden pedir fallecer en su casa También tenemos centros de cuidados paliativos Y tenemos centros privados Y centros sociosanitarios Con personas muy mayores con últimas voluntades Por lo tanto, ya le digo La mayoría de las personas fallecen en nuestros hospitales Pero existe la voluntad Sobre todo de personas De fallecer en un ámbito no hospitalario Y una última pregunta, consejera Sobre las decisiones para la desescalada Le preguntan si Euskadi está en condiciones De levantar la alerta sanitaria Nosotros todas las decisiones que estamos tomando hasta ahora Las hacemos pensando en la salud de las personas Hasta ahora hemos estado en una fase una Y en una situación de alerta en el conjunto de Euskadi Y es cierto que nuestra evolución Aunque siempre con riesgos Es cierto que es muy favorable Estamos satisfechos, como así lo decimos Y por lo tanto, vamos aumentando la movilidad Vamos en este momento a solicitar Pasar a la fase 2 Y también a reducir el nivel de emergencia sanitaria Siempre acorde a la situación que viva Euskadi Como hemos hecho hasta ahora Eskerrikasko, se el buru en maniguzun datu en gatik Eta salpene en gatik Eskerrikasko, teguno no izan Eskerrikasko, sueño